de la noche del sábado y la madrugada del domingo. Para la noche el Caribe espera lluvia sobre el sur de Córdoba, Bolívar y Sucre, La Guajira en el sur y norte del Cesar y en el Magdalena. Para San Andrés y Providencia habrá cielo parcial y mayormente cubierto. Hacia la zona del litoral pacífico, estimamos lluvia sobre el oriente y sur de Chocó, norte del Valle, con llovizna sobre Nariño y Cauca. Nuestra zona andina se espera con lluvias sobre Antioquia, Santander y Zaralda, con lluvias menos fuertes sobre Boyacá, oriente y norte de Cundinamarca, Huila y oriente de Caldas. Para la orinoquía el cielo se verá mayormente nublado a lo largo de la región, con lluvias y actividad eléctrica en el Bichada, Arauca, Casanare y sur de Meta. Hacia el sur del territorio habrá cielo nublado con lluvias moderadas y fuertes en Amazonas, Baupés, oriente de Guainía, Caquetá y Butumayo, con posibles tormentas eléctricas. Para la capital esperamos tiempo seco, pero no se descartan lloviznas en la zona oriental, sur de la ciudad y en el noroccidente de la sabana. Ahora, mucha atención a las principales alertas para hoy a nivel nacional. Alerta naranja por prescientes en el Chocó, Golfo de Urabá, Norte y Centro de Antioquia, Córdoba, Sucre, Bolívar y entre el Magdalena y el Cesar. Alerta naranja por incendios forestales en las regiones del Caribe y la zona andina. Alerta naranja por rumbes localizados en las regiones andina del Pacífico y la Orinoquía. Para mayor información sobre el pronóstico del tiempo, visítenos en www.ideam.gov.co. Te invitamos a consultar la aplicación Mi Pronóstico del IDEAM, ahora con información sobre deforestación, rayos, pronósticos y alertas a nivel municipal. Disponible gratis para iOS y Android. ¡Suscríbete al canal!